Cabeza cuñada, ni siquiera salió de repente nomás Sino que... ¿Pero qué? Ya, ahí puedo acceder a... A mí, em... Ahí están los... Ya decía que algunas... Algunas cosas fueron... ¿Qué fue eso? No, 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 no... Interesal, no es que nada menos... Interesal por hacer... Pero bueno... Eh, ya... Bueno... Insulta que... No me quedaba espacio y no me fijé y dejé de grabar y la hueá... Pero... No avance mucho... Caminé unas par de calles y llegué acá... Y descubrí que pude usar el teléfono y... Escuchí los músicos... Aquí... Y eso... Así que... Voy a seguir... Voy a seguir... Voy a mudar... Voy a seguir... Voy a mudar... 5... 1... 1... 2... ¡Waaa! Hay que acá... Me puedo basar o no? No puedo Y tengo que poder Para aparecer No puedo Ah, pero a ver Eh, notas Confused User Algo se escuchó Algo se escuchó Que se volvió la puerta Gil 6787 67 67 Mierda Pero que chucha Ah, vi a alguien 67 67 ¿Dónde estáis conchito madre? Oye ¿Pero qué va a ver? Eeeh, bueno, pues Por aquí Donde se vino el Julio A la mierda Me quiero asustar No como recién Ya Cabeza en el aire No te aparezcas de nuevo por favor Así no voy a Literalmente llorar de miedo No 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 Mierda Juego con chezo madre la puta Donde es Donde es Donde es D787 A ver Cómo se asiste Bueno 6 Mierda 6 7 8 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 12 10 10 10 12 15 15 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 nos vemos en otra edición, adiós